... Número 9, en el día de hoy hablamos contigo, Acuario de mi vida, Acuario de mi corazón. Proyectos que finalizan. Proyectos que están basados con la compra, con la venta, y sin embargo como algo muy gratificante. Y eso algo gratificante, parecer, está muy bien, ¿no? Está muy bien situado con lo económico, ¿no? Está muy basado más que todo por un proyecto de vida y por un cambio total. Yo no sé, es como que si agarraras a toda tu familia, agarraras tu mochila y te me fueras a otro lado. Y eso me parece que va a ser muy estable para ti. Y si no es así, estamos hablando de ciertos inconvenientes que están basados a no traslado. A no trasladarte porque tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con vecinos o personas muy cercanas a ti que te avasallan con una energía negativa, ¿no? Por eso es el cansancio, el desespero, la parte emocional que tienes así como decaemía. Es como una energía negativa que yo puedo ver y estás provocada muchísimo por una mujer, ¿no? Una mujer que no quiere ir bien para ti. Y bueno, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Gente que se pelea, gente que te tira maldiciones, gente que quiere perjudicarte, pero las lenguas viperinas no te van a poder hacer daño. Las lenguas que quieren avasallarte de una u otra forma para hacerte quedar mal como una calumnia, no van a poderlo hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque tienes tu angelito ahí bien pegado, el que te está protegiendo, el que te está ayudando a que salgas victoriosa, victorioso de todo esto. El amor y la familia es muy importante, pero llega un momento de que a lo mejor no vas a poder seguir con esto y vas a tener que tomar una decisión, una decisión muy determinante y más que todo en un nuevo año que se aproxima. Ya tú sabes que todo depende de ti y siempre actúa de la mejor manera, con fe, con dedicación a todo lo que tú quieres. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.